Y en este video pues les comparto como yo preparo una rica agua de pepino. Así es como queda, así es como se ve y solamente muy pocos ingredientes. Como ven aquí es un pepino y estoy exprimiendo aquí el jugo de un limón. Ay, perdón por mis manos ahí todas feas, pero bueno lo paseo quien me lo quita, ¿verdad? Y pues es un pepino molido, solamente estoy endulzando aquí con azúcar, tú ya endulzas a tu gusto y pues en esta ocasión estoy usando el Nutribullet. Solamente es moler el pepino aquí ya junto con lo que es el azúcar para que agarre lo dulce aquí ya molido. Lo mueles, lo mueles, lo mueles, lo dejas ya todo molido a tu gusto. Si a ti te gusta que no esté tan molido pues puede dejarle los pedacitos también o incluso picarle pedacitos. Ya que lo tienes molido pues solamente agregas ya en una jarra o en esta ocasión estoy usando este vaso grande que ya lo tenía aquí con más agua y puse hielos y pues por último estoy agregando unas hojitas aquí de hierbabuena o de menta como tú la conozcas y ya solamente estoy moviendo aquí todo que se entreguen todos los sabores y pues listo, así queda nuestra agua fresca de pepino con limón. Riquísima para estos días de calor y pues a disfrutarla. Espero te guste, está facilísimo de prepararla.